Busco PVP Banda, nunca falta el rarito que piden el chat PVP a Sniper Ah caray, ese soy yo Bueno banda, para esta ocasión se me ocurrió retar a gente del chat global a un PVP a Sniper El que me gane le voy a regalar Codepoints Así que pues vamos a darle ¿Quién va a ser el primer contrincante? Bueno pues vamos a colocar en el chat 1vs1 Sniper por Codepoints Ay no sé ni si quiere escribir Vamos a colocarlo y veamos quién es el primerito en solicitarse este Sniper Vamos a esperar a la gente A ver que llegue el mensaje Vamos a ver si hay alguien que se anima por Codepoints Ok ya tenemos el primero que se llama DST Femboy Y me parece que es top, es top global No sé de qué arma pero bueno su insignia de legendario es diferente Ok tiene skin de Manta Ray Y bueno vamos con el versus bandita Vamos a ver que entró, ok entró rápido Tiene buen internet Me va a llevar el locus porque pues ustedes saben que el locus apunta muy rápido Así que es cierto que da mucho hitmarker pero no importa No importa, déjenme activo la crucecita del medio Para los que preguntan cómo parece esa crucecita del medio Les comento desde parte del teléfono No es ninguna aplicación externa Y pues eso ya incluye el teléfono Así que uy perfecto Nos llevamos la primera baja Nice Recargamos porque siempre se me ocurre Pues gastarme todo el cargado y luego no cargo Y por eso me ganan Ok tengo uno por aquí Uy si se mueve Se sabe mover Se sabe mover Uy buena Se sabe mover Se sabe mover Pero no tanto como yo No se mueve como Shakira Como yo Espérate Leemos hitmarker Perfecto Vamos 2-1 Vamos 2-1 No voy a dejar tan fácil que se vayan esos cut points O sea si los voy a regalar si me ganan Pero Pero tampoco es como que me voy a dejar ¿Verdad? Eh Ok no le estoy dando Buena Ya me empató Perfecto Están fallando todos los tiros Están fallando todos los tiros Aventen 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 ¿Dónde estás? Fíjense que ahorita lo estoy utilizando Dífonos Y es un poquito más complicado Porque No logro escuchar los pasos Es un poquito complicado Cuando juegas sin audífonos Porque no sabes de dónde te va a llegar A ver Perfecto 3-2 Nice No sé por qué aquí puse 15 bajas Pude fácilmente ver el puesto 10 Para terminar más rápido Vamos a ver Vamos a ver Que toque por aquí ¿Dónde estás? Se vi Perfecto 4-2 Eh Voy a ser un pequeño cortecillo de voz De narrar Vamos a concentrar Vamos a conocer un poquito Exacto Nos llevamos a esa baja Nice Uy Uy Hitmarker otra vez Nada Bueno Vamos a ir 3 Nada mal ¿Dónde estás? Uy Buena 7-3 Ok Esto va Yo creo que aquí terminamos rápido este versus A ver Uy Uy Me pasó rozando la orejota A ver Uy Uy No puede ser Brother Ah Buena 8-3 Nice Ya estoy a nada Estamos a nada Estamos a 7 Uy Estamos a 7 No buena 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 Aquí es cuando me doy cuenta Que se empieza como que a Empieza a A sacarlo insano Mucho cuidado Mucho cuidado Que nos puede dar fácilmente la vuelta Así que No hay que confiarse en estos versus Por ahí les comento banda Que voy a seguir Estando en el chat Próximamente Retando más gente Para que por si Pues En alguna ocasión De pura casualidad En el chat Te encuentro Bueno Pues puede ser uno de los participantes De la tarde A ver Quieto Buena Perfecto Me va a alcanzar Me quiere alcanzar Pero obviamente No lo vamos a dejar tan fácil Vale ¿Dónde estás? Te vi Uy ¿Cómo lo fallé? Perfecto 10-5 Estamos a 5 Nada mal ¿Dónde estás? Uy Casi Pensé que le daba Pensé que le daba Me atoré No buena 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 6-10 Le llevo 4 de ventaja No hay que confiarse Voy a subir por aquí A ver si lo topo por arriba No Creo que no Por la derecha Uy Bueno 11-6 Nada mal Uy ¿Dónde estás? No, me volví a atorar Es que de repente A veces me trabo yo solito Con mis dedos Ok Ok, ok Vamos 11-7 11-7 No, no, no Es que Buena 12-7 Perfecto Estamos a 3 Estamos a 3 Solo espero que no me dé la vuelta Si no voy a quedar como payaso Espérate Uy Bueno Pero dale Hitmarker Otra vez Es lo que les digo del Locust Tiene mucho eso de dar hitmarker No sé por qué Se supone que es un sniper Y estoy casi cerca Eso es Literal matar la quemarropa No sé por qué nada más lo marca Brother Pero ya quédate quieto No Buena, buena, buena 12-8 12-8 Aún la sigo llevando un poquito de ventaja 4 Uy Perfecto Uy, no No, otra vez hitmarker, men No No puede ser 12-9 Cuidado que me remonta, eh Cuidado que me remonta Me remonté Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde estás? ¿Te vi? No puede ser No te creo No puede ser que no le estoy dando 10-12, men 10-12 Yo creo que este sí me va a alcanzar, eh Mucho cuidado con eso Mucho cuidado con eso Se pone nervioso A ver Por acá enfrente Uy, buena Tremendo disparo Un 360 ahí Perfecto Va a salir por aquí Uy, casi Perfecto Ok, estamos a una Nada mal Perfecto, perfecto Estamos solamente a una kill banda Lo tengo por aquí No puede ser Buenísima, loco Buenísima Ok, ya, ya, ya Esta es la última Esta es la última ¿Dónde estás? Compañero Uy, no Espérate No puede ser No te creo, eh Me va a alcanzar Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Me estoy confiando demasiado Yo creo que sí me va a dar la vuelta Cuidado, eh No te vi No puede ser Quédate quieto Uy, perfecto Uy, pensé Brother, pensé que me iba a ganar Pensé que me iba a ganar Buena Buenísima Buenísima Bueno, pues GG GG Así que banda Si te topo en el chat Ya sabes Anímate al versus Puede que seas el ganador Y si me vences Pues te iba a hacer esos copoincitos Ahora Vamos con los que sigue Bueno banda Hago un pequeño paréntesis Ya al final del versus Volví a colocar en el chat Uno versus uno Y bueno El que le gané Puso que Según era fake Le puse uno contra uno Y escribió No le crean banda Le gané y no me dio mis cut points Brother Pero si estás en video Perdiste Pero no Él siguió Diciendo que Según no Que no le di los cut points Y ni siquiera ganó Pero bueno Un saludito